Carla, contanos cómo surge la idea de escribir este libro. Bueno, yo trabajo con niños y trabajo con adultos, de manera que en el diálogo con los niños fue surgiendo la idea. Yo me reencontré con la escritura hace unos años, especialmente desde pandemia a la fecha, y bueno, SAU surgió un día espontáneamente realmente. Este, el inicio del libro. Después un amigo, este escritor, Luis de los Santos, y también la profesora que tengo de escritura, Carmen Salamanca, me dieron mucho estímulo. Y así se originó la historia. ¿Y de qué trata la historia de SAU? Bien, bueno, la historia de SAU es, como podríamos decir, es un compañero para la vida. Te relata lo que es la ruta, ¿verdad? Todas las experiencias que vas teniendo, él inicia el camino con su abuelo. Y desde el inicio está su huella marcada, ¿por qué? Porque el abuelo empieza como contándole de su especie, de su identidad, de que él tiene la inquietud de volar, ¿verdad? De hacer algo grande desde el inicio. Y el abuelo le dice, no, vamos despacito. Primero caminar, hablar, pensar. Entonces es un poco como el proceso del crecimiento. Después tiene su gran vuelo, ¿verdad? Pero luego sigue la vida y él necesita encontrar los códigos y los límites que le van a permitir construirse como persona. ¿En qué se inspira SAU? Qué linda pregunta, Nadia. Bueno, se inspira en los niños y en lo que yo escucho que ellos necesitan. Los niños necesitan historias que los identifiquen. En esta historia, que además del texto escrito, la historia se prolonga y está envuelta en la ilustración, el niño va a encontrar muchas palabras que pueden ser complejas, pueden hacerseles complicadas en algún momento, pero que lo van a ayudar a sumar en su léxico en el intento de transmitir cómo se siente. Porque a veces se quedan con pocas palabras para conversar los niños. ¿Cómo influye en tu día a día el trabajo con niños? Bueno, el trabajo con niños a mí me ilumina, me expande. Es mi propio vuelo. Yo, desde que inicié el trabajo como psicóloga, trabajo con niños. Y bueno, es uno de los espacios que agradezco que exista en mi vida. Porque ilumina, te cuestiona, te hace hacerte tus propias preguntas como SAU propone. Es una huella importante en mi vida, en realidad. ¿Dónde podemos encontrar la historia de SAU? La historia de SAU está en todas las librerías ya.